Ok, estudiantes, ya que estén preparados para su actividad de hoy, vamos a ir a una página nueva en nuestro cuaderno para empezar a escribir. Tengo mi página nueva. Ahora vamos a empezar con nuestra fecha de hoy. Hoy es el 23 de febrero, entonces voy a poner un, dos, dos, veintitrés, y el año es dos mil veintiuno. Dos para febrero, veintitrés, porque es la fecha de hoy, y dos mil veintiuno por el año. Ya tienen la fecha. Excelente, chicos. Vamos a poner nuestra oración aquí, que vamos a escribir, y vamos a empezar con MADAM. M, porque estamos empezando, una oración. A, T, A, M, MADAM, espacio, mayúscula, C, punto, y después, punto, espacio de dedo, Walker, y necesitan la mayúscula también, porque es un nombre, importante, y después, espacio de dedo, es, y luego voy a comenzar aquí abajo, porque ya no tengo espacio, IMPORTANTE, 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 voy a dejar espacio, y mi punto final. Ok, chicos. Ya tienen MADAM CJ Walker. Es importante, ¿por qué? Si lo tienen o no lo tienen. Si todavía no lo terminan, está bien, ponle pausa a este video para que puedan terminar su oración. Cuando terminan su oración, chicos, van a pensar, ¿qué hizo MADAM CJ Walker? ¿Era una inventora? ¿Pero qué productos inventó? ¿Qué inventó? ¿Trabajó? ¿En dónde trabajó? ¿Qué productos inventó? Tenemos que pensar el Pebble Goal que acabamos de leer. ¿Qué es lo que hizo MADAM CJ Walker? Y era importante, ¿por qué qué? Sí, si no se acuerdan, pueden ver el Pebble Goal una vez más, pero aquí tienes que explicar por qué es importante MADAM CJ Walker. Cuando completas tu oración, después, aquí arriba, puedes dibujar a MADAM CJ Walker o puedes dibujar lo que inventó aquí, arriba, el producto que inventó con colores, chicos. Cuando terminan, le toman una foto a su trabajo y lo envían a Google Classroom para su maestra. Ok, chicos, los veo en el próximo video. Adiós.